¿Qué, mi chico? Cuando cumplí los once, mis padres volvían a cenar y tuvieron un terrible accidente, parecieron los dos. Bonito, precioso, mi chico. ¿Sí? Estás buscando la manteca, que antes te estabas tapado, ¿eh? Estabas tapadito, ¿cómo? ¿Ale? Así. ¿Dónde está la manta? ¿Dónde vas? ¿Qué, mi chico? Estás desfainado. Vine, vine, sí, vine. Harvey tenía razón. ¿Sobre qué? Espero que hayas traído la tarea. Y me viste. Un momento, ¿sobre qué tenía razón? Te lo has disfrutado. ¿Qué? Ay, no puedo. Bafí. Ay, mi chico. Ay. ¿Qué? Ay, madre. Ay, mi chico. Ay, mi chico. Ay. Hay quien afirma que Mike Ross nunca pasó por Harvard ni por ninguna otra.